¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal un día más y bienvenidos a 24 de abril. ¿Estás preparado para sumergirte en una pesadilla para descubrir qué pasó la noche del 24 de abril? El personaje principal es un periodista experimentado que siempre se esfuerza por descubrir la verdad. Consigue acceder a la casa que está custodiada por la policía en relación con un terrible accidente. Pues nada, vamos allá. Vale, este juego está hecho por los desarrolladores de Mika Game. Así que se viene algo bueno. Ah, mira, para estar calentito. ¡Peso Cristo! Ya cuando empiezas con las cruces, mal rollo. Ya te digo yo que nada bueno va a salir de aquí. Espero que no se acabe el mechero. ¿Qué es eso tú? ¡Oh, Dios! ¡Oh, cago en la puta! Dios, pues empezamos bien. ¡Hostia, está aquí el tío! Mira esa abuja. No debería haber hecho eso en tu cama. Ella merece ser castigada. ¡Hostia, qué mal rollo! Querido Ben, llevas meses viviendo en el sótano y no has salido. Te estás volviendo loco y nos arrastras. Los niños y yo no entendemos qué te pasa. Te has vuelto agresivo y estás descargando toda tu ira contra nosotros. Alice está enferma. Alice está enferma. Es difícil para ella vivir en un ambiente así. Y Jacob aún es demasiado joven. Y no quiero que salga lastimado. Sepa que tenemos derecho a vivir sin usted. Entonces, intenté hablar de todo contigo en un ambiente normal, pero no estableces contacto. Solo quiero que sepas que tenemos a alguien que cuida de nosotros. Todo lo que tienes que hacer es dejarnos ir. Hagamos esto. Pues, a ver, acabo de coger el hacha. Me da que... O sea, que nosotros somos el marido que no le va a dejar irse. ¿Puede ser? No tiene pinta. Vale, amigo. Lo que tú quieras. Es que los de mi cada game saben hacer buenos juegos, ¿eh? De terror. Pura tontería. A ver, imagino que tendremos que ir a la habitación. ¿Tú qué dices? ¡Hostias! Se oye algo por aquí, ¿eh? ¡Hostia, la habitación! ¡Ay, po... ¡Ay, qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bonito! Ven para acá que te reviente la cabeza. A ver, somos un asesino. Gente, ¿qué diría un asesino? Estamos en lo que estamos, ¿vale? Deja ya de señalarme donde tengo que ir. Que te reviento la cabeza a ti. Ostras, esto no pinta bien. Mi nombre es Sam Miller. Estoy realizando una investigación periodística de un brutal asesinato en una de las afueras de la ciudad. En una casa de las afueras de la ciudad ocurrió el 24 de abril. Quiero descubrir la verdad. La verdad causa... Sobre la verdadera causa del crimen. Y encontrar respuestas a todas las preguntas. Vale. Cuando vamos en blanco y negro... Ok. Y ahora somos el periodista, tal cual. Ok. El 24 de abril se produjo un brutal asesinato en una casa de las afueras, a las afueras de la ciudad. Un hombre mató a toda su familia con un hacha. El propio acusado llamó a la policía y fue detenido en el acto. El hombre testificó y dice que fue influenciado por cierto hombre con sombrero. Y que lo obligó a cometer este asesinato. La policía no tiene más comentarios. Seguiremos de cerca la evolución de este caso. Si loco hay por todos lados. ¿Qué necesitamos? ¿Se puede agachar? Me puedo agachar. Me vuelvo a poner de pie. Aquí hay una cinta. Sabía que había una cinta por aquí. Si no, ¿para qué esto? Como que tenemos que encontrar algo para eso. Quizás. Hostia, me está gustando bastante. Es que los juegos de Mika Game. Que por cierto ahora, uno de los juegos que jugamos en inglés, ahora lo han subtitulado en español. Algo así como Is Coming in Six o algo así se llama el juego. No lo sé, no me acuerdo bien. El último de Mika Game. Digo vaya hombre, ahora lo he subtitulado. Necesito encontrar un cuchillo, ¿no? Nos faltaba un niño diablo, ¿cómo no? Vamos a ver... ¿Dónde puedo encontrar un cuchillo? Esto no estaba aquí antes, ¿eh? Esto no estaba aquí. Ese cuchillo no estaba aquí antes, ¿eh? ¡Coño! ¿Hola? ¿Y la puerta de aquí, loco? Y aquí está cerrado seguro. 100% Te lo he dicho. Vale. Se oye... ¡Qué lástima! ¡Ay, Dios! El niño. ¿Ves cómo había que cortarle la cabeza? Algunos estarían pensando... ¡Ay, pobre crío! Lo que le queréis hacer. A ver qué leeréis vosotros ahora. Vale, me acaban de romper una ventana de la casa. Me cago en el que haya sido. Qué poca vergüenza, tú. ¿No? Pues... Pues esto sí, igual, ¿eh? Va a ser en... Va a ser abajo. Va a ser abajo en el único... Eh, creo yo. A ver. ¡Uy! ¡Ojo! Una crowbar. Vale, pues había algo aquí. Dios. ¡Uh! No habla. No habla, loco. ¡No! Mala idea. ¡No! Mala idea, amigo. Muy mala idea. Hola. Vale, ¿por aquí queda? ¡Uh! Santo es el señor. No. ¡Hostias! ¿Era un ataúd eso? El sótano. Es que esta casa es de un asset. ¡Uy! ¡Hostias! ¡Hostias! Hostia, que mal rollo, loco. Increíble, ¿eh? ¡Uh! ¡Hola! ¡Dios! ¿Qué es esto? Ah, que lo que se ha movido ha sido la pared. Ese libro ahí es sospechoso que te cagas, ¿eh? Pero sospechoso, pero sospechoso. Muy sospechoso. value. Vale. ¿Qué es eso? Dios Dios te salve María No, vale, vale, me voy por aquí Tranquilidad Esto es Hostia tú, que careto, colega ¿Qué pasa? ¿No me dejas irme? ¿Qué pasa? No hay nada tú ¿Qué quiere? Dios tío, esto Esta peña quiere que le dé un infarto a alguien Se pasan con los Con los Jansker Hostia se ha abierto Ah que sí ya Ah que es, hostias ¿Para qué necesito yo esto? Pero No lo entiendo No lo entiendo muy bien Pierra y tapia el ataúd Vale, ¿y ahora? Necesitas encontrar Una cruz Y ponerla en el ataúd Ataúd Perdón Ataúd no existe Como vocabulo Vale, una cruz Había una aquí detrás, ¿no? Hostia, se la han llevado Había una ahí, ¿eh? Vale, ¿y ahora qué? ¿De dónde la cogemos? El libro, tío Es que era Era muy sospechoso ese libro Era demasiado sospechoso Era demasiado Ah, descarado Mira Vale, se ha abierto eso What the fuck Tío Se pasan con los Jaskers, tío No jodas Hostias Bastante feo eres ya, amigo Yo también me reiría In the end You're gonna die Por favor Ah, ah Hostia, I gotta get in ahí Vale Vale, pero Y las tablas Como las rompo Parece que había algo ahí Pero no Tiene que haber algo aquí A ver No Esto es lo de antes Tiene que haber algo por aquí, tío Y no lo veo No lo veo, tú Eh Amigo En algún lado va esta silla Ah, vale Ok Era poner una silla Yo me había equivocado Eh, la cinta Vale Poner una cinta En la silla Yo creía que había que quitar Las tablas Y era lo que Había que poner una silla Aparte Vale Dos Tres Vale ¿Y? Dios Escúchame tú Bien Bien Hola Necesito la llave Vale Se puede intentar buscarla, sí Por ahí nada Necesito encontrar el Vale La contraseña Cojonudo Ok Contraseña Pasqua 3C ¿Hola? ¿Estaba eso ahí antes? No lo sé Sinceramente 3B Me voy Que te den Tío Que te den 3C 3B No sé si es para esto O para esto Yo creo que es para esto Vale Vale Pues no lo entiendo 3C 3B Ponía eso, ¿no? Pues 30 Puede ser que sea 30 Puede ser que sea 30 Y esto un 8 Pudiera ser, ¿eh? 30-38 Quizás Es posible 30-38 O 38-30 Porque la C puede ser un 3 también A, B, C A lo mejor lo he puesto al revés Vamos a probarlo 30-38 30-38 38-30 30 Entonces 30 Y 2 33 Ni idea entonces, gente Es que eso es una C Y esto es una B Tiene que haber algo más por ahí Vale Necesito algo para cortar la cadena 4-3-3 Vale Que la B Quiere decir que estaba en segundo posición Y la C en tercera 4-3-3 Ok Me faltaba ese ahí detrás del cristal 4-3-3 4-3-3 Faltará una D Entonces Una D 4-3-3 D En algún sitio Tiene que haber entonces Alguna letra más Posiblemente ¿No? ¿O qué? A B C Faltaría una D Tiene que estar aquí a la fuerza Ah, y 5D Vale 4-3-3-5 Ahora sí, gente Esta es la definitiva 3-3-3-5 Vale Se abre esto Un poco Parece que hay algo detrás Querido Ben Ya no puedo vivir así Quiero divorciarme Y vender la casa Mi tormento Se ha vuelto insoportable Y necesito libertad Pues tienes suerte Ben De que te quiera vender la casa Y darte tu parte Porque normalmente La otra se la queda Por favor Dame la oportunidad De comenzar Un nuevo capítulo De mi vida Atentamente Evelyn Pues a mí me parece bien Sinceramente Vale, vámonos No me está gustando nada esto Oh my god Hostia Mira Le crié Estoy en la cabeza Grande Este Vale Y por aquí ¿Qué pasa? Se oye algo dentro Ahí Una música o algo Se oye como Una música Vale Por aquí No se puede Nada What Oh tío Oh What Las ratas Tío Se lo están Se la están comiendo Vale Ahí hay algo Vale Vale La hoja de un diario Querido diario Mamá y papá Volvieron a pelear Hoy Si no fuera Una carga Podría ayudarlos Con el pequeño Jacob Quiere mucho Requiere mucha atención Y yo le doy Muchos problemas Me duele mucho Mirarlos Y ver Como sufren Por culpa mía Y de Jacob Que no Si no hubiera Estado allí Mis peces Habrían sido Mucho más felices No tendría que Preocuparse Por mi salud Me siento inútil E innecesaria Y me gustaría ser La mejor hija Para ellos Alice Eres una buena hija Nada más que ya Habiendo puesto ese diario Se nota Vale Yo me voy No es por nada Pero yo No quiero estar Más por aquí Oh my god ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escena del crimen Ya no están los números No sé si habéis parado Pensad Lo que he dicho Vale Vale El gordo Ay dios Amiga ¿Qué te pasa? Hostias Ay dios Asomó por ahí debajo Dios Oh my god Sí, sí Un gusto en conocerte Ahora sí que vamos aquí ¿Verdad? No Qué susto Tío Hostia Ese Es el No El El periodista Que estaba sentado viendo Se supone que éramos Hostias Menos más que hemos cerrado Aquí, loco No hay salida Hostias Vale Vale ¿Eh? ¿Qué pasa? Aquí Gracias crack Pronto crecerás No te preocupes Está tomando el pelo tú ¿Me vacilas o qué? ¿Me vacilas o qué? ¿Me vacilas o qué? Se ha movido otra vez Esto, ¿eh? ¿Eh? ¡Ay dios! ¿Qué quiere que hagamos? ¿Qué quiere que hagamos? ¿No? ¿Qué quiere decir? ¡Ay dios! ¡Ay dios! ¡Ay! ¡Ay dios! Claro Súbete tú encima de la silla He completado esta investigación Pero lamentablemente No podré publicarla Esta casa es fuente de locura Me ha consumido Quería encontrar la verdad Pero en lugar de eso encontré la muerte Se trata del hombre del sombrero Oprime sus víctimas Y les hace Hacer cosas terribles No puedo resistirme a él Sout Miller Vaya, vaya 3D Ashes y Modern Unreal Engine Sonido y efectos especiales 24 de abril Pues muy mal Que usen Ashes así tan Ahora estoy yo, tía Estás muerto Esto es el final El final guapo Guapo ¿Sabes? Tiene pinta como que Va a haber algo después ¿No? Puede ser No sé Pero tiene pinta de eso Gente pues esto ha sido todo Otro más de Las productoras De las producciones De Mika Games Creo que el desarrollador No ha sido exactamente Mika Games Pero va en un pack Por lo menos en Extinto Lo venden así Como en un bootle de esos De un pack Que van todos los juegos Y en este va metido En el pack de Mika Games Yo creo que es como Una compañía Mika Games Es como una productora Y ahí hay como Dos o tres socios Y van haciendo juegos Entre ellos Y al final Son como todos juntos ¿No? Así es que Lo meteré en la lista De reproducción de Mika Games Por supuesto Con los de N4B4 Algo así En fin Si os ha gustado Ya sabéis Podéis pegarle Ese pedazo de like Y suscribirse al canal Para más contenido De todos los estilos Nos vemos por aquí Un saludito Hasta luego